Dios les bendiga, Steven y Carolina, bienvenidos, nos acompañan desde España. Amén, amén, bueno, Dios les bendiga, agradecer esta invitación, saludando a nuestro hermano Gustavo, amén, a nuestra hermana Yarleni, y a cada uno de los seguidores, amén, a cada uno de los que están allí viendo y escuchándonos, la verdad que es un privilegio, un honor estar desde España para cada uno de ustedes, amén. Bueno, en esta hora también me dejo al saludo de mi esposa, al hermano Gustavo, su esposa, muchísimas gracias por esta invitación a todos los seguidores de Creciendo Juntos, para nosotros es de un gran privilegio que nos hayan tenido en cuenta para contar nuestra historia, nuestra hermosa historia, esperamos ser de bendición para alguno de los seguidores en esta tarde. Muchas gracias, muchas gracias por haberla aceptado. Nosotros en nuestro formato de Creciendo Juntos siempre procuramos que quienes vengan con nosotros se sientan súper en confianza y queremos que ustedes se sientan en familia, nos despojamos de cualquier cosa que nos haga sentir como un poco... Nos quitamos la corbata, la chaquilla, nos sentamos en el mueble... Así que siéntanse en libertad, estamos en este ambiente, siempre hemos procurado que sea... Algunos le hemos pedido que no nos digan hermanos, pero nos han dicho que pronto nos avergonzamos, pero no nos avergonzamos de llamarnos hermanos, sino que, bueno, uno con los amigos se habla un poco más en confianza. Así que siéntanse en confianza, estamos acá en Chicago, ustedes en España, pero en realidad estamos en todo el mundo ahora mismo, y con muchísima gente que está muy ansiosa por conocer esa historia tan linda. Así que empecemos, como siempre, por el principio, ¿cómo se conocieron? Bueno, es una historia que lleva hace más o menos unos tres años, unos tres años lleva esta historia, pero antes de entrar a esa historia, bueno, principalmente yo soy colombiano, mi esposa también es colombiana, yo soy de Palmira Valle, soy de la ciudad de Palmira, esa hermosa ciudad de Palmira Valle, y bueno, contar un poco de, antes de llegar a esa historia de amor tan preciosa que Dios nos ha dado, yo llegué a España hace cuatro años, llegué a España hace cuatro años, nací en un hogar cristiano, por la gracia de Dios, nací en un hogar cristiano, y bueno, Dios empezó a trazar ese propósito en mi vida, principalmente, trazar ese propósito en mi vida, antes de llegar a España, nunca imaginé poder llegar a España, no estaba en mis planes, en mis objetivos no estaba llegar a España, pero así lo quería Dios, ese era el propósito que Dios tenía conmigo y con mi esposa, ese era el plan, ya Dios lo estaba trazando, como les decía, nací en un hogar cristiano, en mi adolescencia me aparté de los caminos del Señor, hubo un tiempo que me aparté de los caminos del Señor, fue un tiempo que es mejor quedarnos en la iglesia, nacer en un hogar cristiano es un privilegio, pero pasó ese tiempo, tenía que pasar, y fue una decisión que la verdad que no quería y no quise hacerla, y muchas personas, es mejor evitárselas, cuando se nace en un hogar cristiano es mejor seguir en la vida cristiana, es un privilegio, entonces Dios empezó a hacer algo en mi vida, empezó a trazar Dios, me hizo ese llamado nuevamente, en ese tiempo Dios me hizo el llamado, me hacía en un hogar, en un barrio, donde no era muy fácil, era un barrio que había delincuencia, había cantidad de cosas, pero Dios tenía un propósito en mi vida, tenía un propósito y me guardó, me dio la oportunidad de guardarme, me dio una segunda oportunidad. Es decir, perdón, es decir, más o menos a qué edad, 15, 16 años, te apartaste de los caminos del Señor, y regresaste ya a los cuantos, y ahí en ese lapso me imagino que pasaron cosas muy delicadas, pero cuéntanos más o menos la edad. Vale, fue a los 17 años, fue a los 17 años que me aparté, me aparté un año y medio más o menos que me aparté, y bueno, ahí mi madre y la iglesia intercedían, intercedían por mí, y pasó ese tiempo donde pasó algo muy peligroso, donde Dios me dio una oportunidad, creía que Dios ya no me escuchaba en ese tiempo, que estaba apartado, quería volver, porque cuando una persona se aparta, es muy difícil, como dice su palabra, ahora estamos en el mundo, pero no somos del mundo, todas las cosas no son lícitas, más no todas nos convienen. Entonces, en ese tiempo Dios empezó a llamar, mi madre a orar, a orar, a orar, y Dios comenzó a hacer algo especial después de eso, yo jugaba al fútbol, quería ser profesional, jugaba al fútbol, y no se me daban las cosas, las cosas no se me daban, y yo me preguntaba el por qué. Entonces, en ese tiempo que estuve apartado, que pasó todo eso, Dios, me di cuenta de que Dios todavía me amaba, de que Dios todavía tenía un plan conmigo, me di cuenta lo valioso que era para Dios. Entonces, mi madre me invitó a la iglesia, me empezó a invitar a la iglesia, comencé a trabajar, empecé a trabajar, dejé el fútbol, empecé a trabajar, y mi madre me invitó a la iglesia de la novena en Palmira, me dijo que estaba un pastor chistoso. La famosa iglesia del hermano Juan Carlos Soto. La última que administró el hermano Juan Carlos Soto. Así es, sí, señor. Entonces, mi madre me dice, vamos donde el pastor Juan Carlos, y yo, ¿cuál pastor Juan Carlos? Me dice, el chistoso. Y yo, ¡ay, el chistoso! Entonces, mi madre me dice que vamos, entonces, yo voy un domingo, recuerdo muy bien, me dice, allá hay amigos tuyos, ve porque va a ser algo agradable. Entonces, ese día marcó algo especial para mi vida, porque cuando yo llego, está el pastor Juan Carlos en la entrada, y me abraza, y me dice, mi hijo, bienvenido, esta es su casa. Eso llenó mi vida por completo. En cada culto, Dios trataba y me hablaba en mi vida, me decía, tengo un propósito especial contigo, tengo un plan especial contigo, y la verdad que la juventud, los hijos del hermano Juan Carlos, fueron muy especiales para mi vida, y eso llenó mucho. Y Dios comenzó a hacer ese trabajo en mi vida, comenzó a hacer ese llamado a trabajar conmigo, y en un campamento le dije al Señor, bueno, Señor, usted me ha llamado, haga lo que tenga que hacer, pero de este campamento no me voy. Y el Señor allí en ese campamento trató con mi vida, volví a los caminos del Señor, tardó más o menos unos tres meses en volver a los caminos del Señor, ya tenía más de los 18 años, y volví allí a los caminos del Señor, y comencé en la iglesia a servir en la iglesia novena, comencé otra vez a servir, el Señor empezó a hacer algo especial en mi vida. Entonces, allí comienza el plan, el propósito que Dios tenía conmigo. Yo en ese tiempo tenía una relación, ya en la iglesia, pasaron unos dos años, y tuve una relación en la iglesia allí, y en esa relación, pues, siempre pedimos la voluntad de Dios. Y siempre... Esto parece aquí como... Hay gloriosos y dolorosos aquí, yo no sé cuál es Dios. Y siempre pedimos la voluntad de Dios, pero hacemos lo contrario. Siempre, primero metemos el corazón, y luego buscamos la voluntad de Dios. Entonces, en esa relación, era una persona muy servicial, era una buena chica, pero no era la voluntad de Dios. La familia de ella, mi familia, no estuvieron de acuerdo nunca. Algunos hermanos me decían, no, no lo hagas. Pero siempre uno va en contra de todo. Y me fui en contra, me fui en contra, y comenzamos allí, igual le servíamos al Señor. Pero entonces, Dios comienza a hacer un llamado en mi vida para venir a España. En ese transcurso, Dios comienza a hacer un llamado. Ese día, recuerdo muy bien que fue un día sábado, estaba, me dirigía para el culto, y estaba mi madre hablando con mi familia acá en España. Mi hermano, el menor, se iba a venir a España, él se iba a venir. Primero, mis planes nunca estuvo. Yo he sido una persona de estar mucho en casa, y no me, me gustaba era estar en casa, en la iglesia, en casa, el trabajo, y ya está. Pero entonces, mi tía me dice, Brian, mi primer nombre es Brian, mi segundo nombre es Steven, y me dice, mi tía, ¿por qué no te vienes a España? Necesitamos servidores. Qué bueno que te vengas a España. Entonces, yo, bueno, me sonreí, pero luego me dice mi primo, y vente que de pronto hay una opción de jugar al fútbol. De pronto te da esa opción de jugar al fútbol. Y yo, no, la verdad, el fútbol no quiero, pero pues me suena más el servicio a Dios. Y me fui para mi culto, y estuve contento, pero me quedó sonando ir a España. Y en la iglesia cada vez hablaban de misiones, y si hablaban de la abuela. Aquí está Shirley enviando saludos. Amén. Un saludo a Shirley, que Dios me la bendiga, y bendiga a su esposo y a la bebé, que viene en camino. Entonces, en ese transcurso, me fui pensando en España. Y yo, bueno, en España. Y en esa semana, mi hermano al final no decidía si se iba. Entonces, yo tomo la decisión y le digo a mi madre y a mis padres, estábamos ahí reunidos, y le digo, bueno, me voy a ir para España. Y todos como que se sonrieron, porque era algo imposible. Entonces, se quedó así. Entonces, yo empecé a hacer los trámites, sacar el pasaporte, conseguirme el dinero, mis padres me prestaron ese dinero, y comenzó. Y se dieron las cosas. Entonces, ahora llegó esa pregunta importante, que era el pastor. Pastor, ¿usted qué opina de irme? Entonces, me había dado cuenta de que a un joven antes, le había dicho, y el pastor le había dicho que no, que no era el momento, que esperara. Entonces, yo fui, y dije, no, ahora el pastor me va a decir que no, no se me va a dañar todos los planes. Claro, porque siempre la voluntad de Dios, no solamente es en uno. La voluntad viene del pastor, la voluntad viene de los padres. Ahí también Dios habla por medio de ellos. Entonces, yo le pregunto al pastor, y el pastor se queda mirando y me dice, bueno, mijo, váyase, hágale, como él habla, hágale, hágale, váyase. Entonces, yo ahí sentí y dije, ah, no es la voluntad de Dios. En ese tiempo, a mi pareja que tenía, en ese tiempo de novia, le dije, bueno, fue algún momento, pero todas las cosas se dieron y todo comenzó ahí. Entonces, ahí ya empieza ese transcurso y yo ya organizo todo, hacen la despedida en la iglesia, en la familia, a mi familia le dio un poco duro, pero pasó algo muy especial al despedirme. Me acuerdo mucho que a la casa fue el hermano John Ceter y el pastor Juan Carlos, e hicieron una oración tan bonita que aún la recuerdo, hicieron una oración muy bonita antes de yo salir. Y me dijo, el Señor siempre va a ir con usted y déjese guiar por Dios y que Dios va a cumplir el plan con el que lo va a llevar a ese país. Entonces, ahí ya comienza ese transcurso de que Dios empieza a traerme a este hermoso país de España. Entonces, no sé si sigo o ya pasamos a mi esposa allí, que ella hable un poco de ella, no lo sé. Sí, en este punto, me imagino que alrededor de ustedes están pasando varias cosas, pero ¿en qué momento ya estás allá en España? Entendemos que ella ya estaba allá en España previamente, pero ¿en qué punto ustedes hacen ese clic por primera vez? Conecta. Ahí, ahí, en ese hora cero de la relación de ustedes. Y a partir de ahí, hilar. De ahí jalamos el hilo y nos vamos hasta que llegamos a la bebita. Vale, muy bien. Bueno, entonces ya creo que ya se dijo muchas cosas. Entonces ya comienzo, yo llego aquí a España y la relación bueno que traía atrás se termina, se daña todo, se termina todo. Entonces ya yo voy a los eventos, al pastor donde yo asistía, donde llegué. Él se encargaba de la cocina, de las comidas en los eventos. Entonces yo iba a ayudar en las convenciones, en las confraternidades, yo estaba allí. Entonces en una confraternidad, yo la veo a ella por primera vez y yo la veo que ella pasa y yo digo, qué muchacha tan guapa, tan elegante. Y el viento pasa detrás de ella. El ventilador. Y la falda se mueve así. Entonces yo la veo y yo digo, qué mujer tan guapa, qué mujer tan elegante. Pero el pensamiento que se me viene, yo digo, no, esta muchacha está casada, será y esposa de pastor, será, dije yo. Entonces yo dije, no, 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 dejemos así. Entonces ahí comienza y yo la ve por primera vez. Luego, con unos amigos estábamos hablando y escuché el apellido de ella. Escuché las hermanas Quiroga. Entonces al escucharlas me quedó sonando, pero no sabía ni siquiera cómo se llamaba ella. Yo no sabía nada de ella. Entonces luego en Facebook, fue en el año 2019, yo la veo, yo la veo en Facebook y veo Carolina Quiroga. Y yo dije, ¿La buscaste o fue que llegué? No, en sugerencias me apareció, entonces me aparecía Carolina Quiroga. Eso significa que ella te estaba buscando. Para los que no saben, vamos a contarles, mi amor, vamos a contarles, porque muchos ni sabrán ni tendrán idea. Las primeras personas que le aparecen a uno en Facebook, son personas que han estado estanqueando. Generalmente. Yo hago mi pequeña introducción. Bueno, mi nombre es Carolina, y bueno, yo sí que llevo desde los 10 años aquí en España, llevo 20 años en España, y bueno, yo me crié en mi niñez, mi adolescencia aquí en España, y nunca imaginé que la persona que Dios tenía para mí me la trajera de tan lejanas tierras. Siempre uno mira a la gente que está aquí, y yo le vi a él por primera vez, estaba una amiga bendita a una convención de la apostólica, y me iban a presentar otro muchacho. No tenía ni idea de que él existía, yo iba a conocer a otra persona, y estando en la cafetería de la convención, yo veo que él llega, que entra por la puerta y venía con su pastor, y yo de una vuelta y dije, uy, ¿y quién es ese muchacho tan apuesto, tan alto, tan guapo? Pero yo vi que iba de gancho de una muchacha, y yo dije, ay no, el poder en el señor, ese muchacho es casado. La prima, siempre hay una prima por ahí, que le daña a uno, ese muchacho es casado, pero era la prima, pero yo vine lejos y no sabía, el caso es que eso pasó, y pasó un año, yo lo vi en esa convención, y me llamó la atención cuando llegó, y lo volví a ver en un evento en Fuenlabrada, entonces yo lo vi, y vi que no llevaba alianza, yo dije, ah no, no es casado, no lleva alianza, entonces me percaté que no era su pareja, entonces mi hermana, yo la llamé, mi hermana en aquel tiempo, es esposa de pastor, y yo le dije, oye, ¿por qué no me averiguas con la esposa del pastor, de la iglesia en Toledo, quién es ese muchacho que anda con el pastor? Como corresponde Carolina, como corresponde. Pero tú no sabías que no era casada, que esa era la prima. Sí, yo me di cuenta que era la prima, porque en el evento vi que no tenía alianza, y que era parte de la familia, entonces yo por eso mando a preguntar por él, y me dice mi hermana, no, yo no voy a preguntar por ese muchacho, vaya que tenga pareja, tenga novia, se vaya a casar, y vamos a hacer nosotros, no, deja así que no pasa nada, si se dan de conocer, se conocerán. Pasó el tiempo, y yo estaba un día en Facebook, yo no utilizo mucho Facebook, y vi que me llegó una solicitud, como un año después, seis meses después de que yo lo había visto a él, y le había dicho a mi hermana, entonces yo llamo a mi hermana y le digo, ay, el chico que te mandé a preguntar, me ha mandado la solicitud en Facebook, ¿qué hago? ¿lo acepto o no? Usted me dice, pues acéptalo, y yo dije, no, pero yo no lo voy a aceptar ya, porque va a decir que, ay, ya se la mandé, ya me aceptó, entonces yo dejé pasar tres días a las muchachas, hagan tres días. No me va a pagar la jurisprudencia, tres días. Y yo miraba y decía, mantenga la dignidad. Yo miraba y decía, que no quite la solicitud, porque yo no lo mando. Yo envío solicitudes, y como cada tres o cada semana, me acuerdo, y miro, si no me la han aceptado, las corto. Y yo dije, que no me la vaya a quitar, porque no me la quité, yo no se la mando. Y a los tres días se la acepté, dije, bueno, se la voy a aceptar. Y ahí quedó, solamente lo acepté, y ya, cuando un día me escribió, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Pero yo no tenía descargado el Messenger en Facebook, yo no lo utilizaba, y menos en la vida me iba a poner a conocer a alguien que nunca conocía, como ya lo había visto, ya tenía más o menos, como que no era una persona lejana, sino que estaba aquí. Y entonces ahí ya, no hablamos, sino que nunca se daba la oportunidad de hablar. Siempre tú me escribías, y yo estaba muy ocupada siempre, entonces nunca le conocía. Hasta que un día, hasta que un día yo le escribo, pasó el tiempo, yo le escribo, le digo, hola Dios te bendiga, ¿cómo estás? Entonces ella me responde y me dice, mira, la verdad es que yo no utilizo mucho Messenger, si quieres, te doy mi WhatsApp, y me escribes por allí. Claro. Entonces yo dije, uy, me dio el WhatsApp, me dio el WhatsApp. Podríamos probar ahora mismo, que tengo tiempo. Yo dije, porque yo no utilizaba, yo cuando él me escribió, yo en ese tiempo trabajaba, y estudiaba en la universidad, entonces estaba todo el día muy ocupada, y no tenía descarga, entonces yo dije, si me va a escribir, y quiere hablar conmigo, pues que me escriba el WhatsApp, que tengo más tiempo de pronto de contestarle ahí. Entonces yo creo que diría, Dios mío, esta muchacha que, es lo que, yo me arriesgué, yo dije, pues este es mi WhatsApp, si quiere me escriba ahí. Entonces allí, ella me da el WhatsApp, y yo dije, no, aquí es, aquí es. De una en ese mismo momento la agrego, y de una le escribo, ¿cómo estás? Entonces allí comienza todo. Allí comienza todo, empezamos a hablar, empezamos a conocernos, empezamos a saber cada uno, de quién era cada quien, a qué se dedicaba. Entonces empezó algo muy bonito, siempre hubo algo muy bonito, y empezó, empezamos a hablar, empezamos a conocernos. Y yo decía, porque yo ya empecé a preguntar, yo ya le pregunté a mi pastor, le pregunté a mi pastor, y le dije, bueno, estoy hablando con esta chica, ¿qué tal? Y él la conoce, él la conoce desde hace mucho tiempo, y conoce la familia, y me dijo, mi hijo, esa chica, es bien, esa chica, no hay nada malo que hablar, es una mujer que siempre ha estado, es una chica muy servicial, su familia, entonces me dio, muy, muy, ¿cómo se dice? Me sería frase. Muy buena referencia en ella, entonces yo dije, no, pues, aquí fue, y empezamos a hablar, pero, yo pensaba y yo decía, no, a mí esta muchacha no me va a parar bolas, yo decía, no, me va a tocar ayuno, oración, porque va a ser muy difícil. No, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí con semejante, semejante, ese WhatsApp tan, tan, tan rápido, eso significaba mucho. Bueno, pero eso es lo que pensaba yo, eso lo pensaba yo, y yo decía, no, va a ser muy difícil. No, porque cuando él me escribía, yo tardaba en contestar, pero no porque quisiera, sino porque muchas veces estaba ocupada, y no tenía la oportunidad de estar todo el tiempo, entonces decía, no, ella a lo mejor quiere ser mi amiga, pero, pero de ahí nada más. Y no solamente, y no solamente eso, yo había acabado de recién llegar de Colombia, ella tenía muchas personas en su entorno, entonces yo decía, me va a tocar duro, me va a tocar duro, porque va a ser difícil, va a ser difícil, y lo que había escuchado de ella, la conocía mucho, entonces dije, no, me va a tocar duro, pero entonces yo me arriesgué, yo dije, bueno, vamos a conocernos, vamos a hablar, y la primera vez que nos vimos, nos vimos en Toledo, nos vimos en Toledo, nos vimos en Toledo, Toledo es una ciudad muy hermosa, y allí fue la primera vez que nos fuimos, nunca nos fuimos a vernos solo, eso lo tengan muy presente, tranquilo, solo, ese primer día, ese primer día fuimos, nos conocimos, fue en la plaza, una plaza muy conocida, Socorro, se llama en Toledo, y allí nos vimos, y fuimos y nos comimos un helado, entonces allí yo estaba muy nervioso, porque bueno, iba a conocerla, a ver qué tal, a ver, yo estaba. Un momentito, vamos a ir, porque esto es bien importante para la historia, la conexión, sí, es decir, ustedes empiezan a hablar, a chatear, ella responde eventualmente, además que ella nunca va a aceptar que lo hacía a propósito, porque quería verte sufrir, no, ella, ella va a decir que era porque siempre estaba ocupada, y bueno, vamos a darle el beneficio, entonces, claro, pero en qué punto logran ustedes decir, oye, ¿por qué no sacamos un espacio y bueno, charlamos? ¿Cómo logras moverla a ella a que diga, ok, está bien? ¿Por qué, ¿por qué te preguntamos, por qué les preguntamos esto? Porque seguramente algún chico que también sea tímido, que intente conectar con alguien, y como que no sabe, ya lograr una salida, comer helado, pues es un avance. No, pero hablamos mucho antes de, hablamos mucho antes de ese momento. Antes de eso, antes de eso, luego ella fue al principio que no me respondía a él, porque apenas nos estábamos conociendo, pero pasó unos tres meses, un transcurso de tres meses, donde comenzamos ya, donde ya hablábamos todos los días, donde nos llamábamos que una hora, durábamos una hora. ¿Cómo fue esa primera llamada? No, la primera llamada fue algo como que, bueno, ¿y ahora qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Pero, pero se fue dando las cosas, empezamos a hablar de, de su vida, del trabajo, qué tal le había ido el día de hoy. Y comenzamos y empezó a darse la confianza. Entonces, fue algo muy especial, porque no fue algo como muy tímido. Siempre fuimos muy, ¿cómo se dice? Fuimos muy expresivos. Eso sí, fuimos muy directos, ya fuimos muy directos y no... Y que ninguno de los dos somos tímidos. Yo no soy tímida y él tampoco es muy tímido, entonces no había ese... ¿Son temidos? No, hasta allá tampoco, hasta allá tampoco. Son espontáneos. Sí, sí, bueno, entonces allí ya comenzamos a hablar y claro, antes de vernos, ya había una confianza, ya había, ya nos conocíamos más, porque claro, uno verse con, así a las primeras, no, ya nos conocimos y vivíamos en diferentes ciudades, vivíamos más o menos casi dos, casi dos, una hora y media de viaje. Entonces, allí fue que ya organizamos y yo le dije que quería verla, que quería que tomáramos algo. Entonces decidimos que lo íbamos a hacer en Toledo, que lo íbamos a hacer en Toledo. Entonces ahí ya nos organizamos la hora, cómo íbamos a quedar, dónde nos íbamos a ver. Entonces ahí ya fue que organizamos todo. Entonces ese día, la verdad fue que fue muy bonito, porque yo al verla, bueno, claro, había los nervios, pero fue algo muy, muy bonito. vi la misma persona que hablaba con ella. No, no fue una persona diferente, sino que vi la misma persona que había conocido en ese tiempo que hablábamos. Entonces ya ahí se empezó a dar el tema, ya ahí comenzamos a hablar en ese momento y pasamos muy, bueno, fuimos a conocer la ciudad, porque ella antes de eso me dijo, bueno, necesito que te estudies muy bien la ciudad y me hagas un tour, me hagas un tour y me lleves a conocer. Y que me hagas un estudio del libro de la Carta a los Hebreos, que la vas explicando. Mientras vamos bien. casi. Entonces, fue casi para eso. Yo me estudié, yo me estudié porque trabajaba, pero me sacaba el tiempito y miraba en internet para hacerlo. Entonces, desde el minuto número uno empezamos, yo le decía, mira, esto es esto, esto está, ella ya había venido, pero no había tenido el momento, claro, no había tenido el momento para conocer más la ciudad. Entonces, ahí comenzamos a llevarla, a tomarnos fotos, empezamos a conocer sitios muy bonitos, y ya ahí comenzamos como ya no la misma carga o ese mismo nervios que había el primero, sino que ya empezamos como ya un poquito más de confianza, un poquito más de hablar, y empezamos a ir por las calles caminando. Creo que ese día estuvimos tres horas, tres horas estuvimos, bueno, dos horas y media más o menos estuvimos. Entonces, ya a lo último fue algo muy bonito, fue algo muy agradable, porque quedó algo como guardado en el corazón. Yo dije, bueno, señor, esta es una chica, porque era la primera vez que nos veíamos. Entonces, yo dije, quiero volverla a ver, quiero seguir viéndola, la verdad que me apareció una muchacha muy agradable, la misma persona, transparente, una persona muy especial, una persona de Dios, que eso fue lo principal. Y bueno, y ahí comenzamos ya la despedida, fue algo muy bonito, y luego cuando ya ella iba, yo me la llamé, ¿por dónde va? ¿Cómo llegó? Tal cosa, mire, tal, entonces, dígame a qué hora llega. Entonces, ahí comenzamos, y ya ahí empezó a crecer otra etapa, porque ya ahí, ya al verla, y ya al ver todo, todo lo que había sucedido, ya, bueno, yo ya te quiero volver a ver, ya quiero volver, ya había más confianza. Tacho, tacho, vamos a parar ahí, vamos a escuchar la versión de Carolina, cómo fue ese primer encuentro, cómo se preparó, y además, me parece muy buen detalle, que ella le haya dicho que se estudiara la ciudad, porque a veces en esos encuentros, como que ahora, que nos decimos de qué hablamos, y tener ya un recurso, claro, que además, es una muy buena táctica, para que él, la esté súper pensando, porque cada vez que él, va a estudiar eso, está ella aquí, martillándole la cabeza, y adicionalmente, quisiera saber si, si se hablaron por sus nombres, o hicieron, Dios le bendiga, hermana Caro, cómo está usted, o ya entraron en confianza, y se miraron a los ojos rápidamente. Vamos a la versión de Carolina. Bueno, la versión, eso que decía, en los meses hablando, ya, que si por la mañana, llegaba el mensajito, que si mientras estaba trabajando, cómo estás, por la noche, ya había como un vínculo ahí, de que no nos habíamos visto, pero ya había como una amistad, más, más cercana, y yo cuando me estaba arreglando, para él, yo decía, bueno, qué me pongo, las muchas se dicen, qué me pongo en ese momento, yo soy muy bajita, yo mido 1,54, y he usado tacones, siempre uso tacones altos, para no verme tan bajita, yo decía, no me puedo ir con tacones, tiene que conocerme como soy, tiene que verme, porque él es muy alto, él mide 1,82, y yo 1,54, entonces yo decía, me voy ahí, me fui en tenis, me fui lo más sencilla posible, que era raro, porque me hubiese podido poner más, más elegante, no, me fui muy sencilla, me fui en tenis, y dije, bueno, vamos a ver, qué tal es, él se llama Brian Steven, pero yo desde que lo conocí, le dije, tú no tienes otro, Brian, todo el mundo lo conoce como Brian, entonces yo dije, no tienes un segundo nombre, porque es que a mí el Brian, que me cuesta, lo dice Brian, dice, el Brian, el Brian, yo decía, no, yo me llamo Brian Steven, entonces yo le dije, bueno, para mí serás Steven, entonces, yo siempre desde un principio le dije Steven, yo nunca lo conozco como Brian, yo lo conozco como Steven, entonces, dije, bueno, vamos a conocernos, y claramente, yo sí iba, y el conocernos, iba como para ver, si de ahí podía salir alguna, una amistad más, más, más enfocada a otro lado, y demás, entonces, esa día que nos vimos, estaba él con su primo, y la verdad que fue muy especial, yo la verdad, no soy muy tímida, no soy vergonzosa, entonces, pues llegamos, nos saludamos, creo que pues, yo le bendiga, sí, yo le bendiga, yo le bendiga, Steven, que le dije yo, ¿qué tal? Y los dos besitos, aquí se dan dos besos, y dije, yo le bendiga, ¿cómo estaba? Eso es una bendición, dos besos, dos besos, dos besos, y yo, claro, yo me tuve que empinar mucho, yo me tuve que empinar mucho, y él a gastarse mucho, porque yo iba en zapato, en zapatilla, muy bajita, pero pasamos una tarde muy agradable, fue en las horas de la tarde, fue un sábado, y él se había estudiado, la reseña histórica de Toledo, y me decía, mira, aunque yo más o menos sabía, porque yo llevo toda mi vida aquí, había visitado muchas veces, esa ciudad, pero yo quería saber cuál era el concepto que él tenía de la reseña de Toledo, bueno, este es el castillo, este es el puente, y luego terminamos comiendo un helado, entonces fue un momento muy agradable, y no había como esos momentos de tensión, de bueno, y ahora qué decimos, entonces, mientras me contaba la reseña, hablábamos de nosotros, de la familia, de no sé qué, y así, y ya cuando eran las horas como las seis de la tarde, ya nos, bueno, hasta aquí, ya nos veremos en otro momento, muchas gracias por la tarde, por el helado, por la compañía, y ya, no, ya cuando yo me fui, me fui con muy buena sensación, me pareció un muchacho muy educado, muy, muy respetuoso, un muchacho de Dios, entonces me llevé una muy buena impresión, porque yo ya lo había visto físicamente, pero era más como conectábamos a la hora de vernos, y de poder hablar, y de poder ver una persona madura, yo quería conocerlo, a ver si era un chico maduro, y cómo era, y cómo actuaba, entonces me fui con muy buena, mi mamá me llamó, mi abuela desde Colombia, bueno, porque claro, yo le conté que me iba a ver con el muchacho, con el que estábamos hablando, ¿cómo te fue? ¿qué tal el muchacho? Y yo, bien, el muchacho está bien, está agradable, vamos a ver qué sigue pasando, entonces, ese primer encuentro fue un, un momento muy bonito, fue muy, muy agradable el espacio, y ahí empezamos a, a seguir hablando un poco más, y ya, y ya la siguiente vez nos vimos en Madrid, salimos por Madrid, entonces ya le hice yo. ya esa cuestión de Madrid, fue, fue ya más difícil, la verdad que, nosotros nos vimos, no muchas veces, nos vimos antes de, de casarnos, nos vimos más o menos unas siete veces, seis, siete veces nos vimos, entonces, a mí, yo no tenía, yo andaba en autobús, y andaba a pie, entonces, a mí me tocaba que coger un autobús, treinta y cinco, cuarenta minutos, y luego diecisiete paradas, en metro, para llegar donde ella, entonces, en ese tiempo organizábamos muy bien, porque eran los días que yo libraba, o me iba después del trabajo, o sea, librar es descansar, acá se le dice librar y es descansar, entonces, yo me iba, y ese, ese transcurso, y nos veíamos solamente una hora, nos veíamos solamente una hora, porque también cuando yo la visitaba, la visitaba también en la casa, y estaba la madre de ella, mi suegra, entonces, hablábamos allí, compartíamos, y más o menos una hora, una hora y media, porque luego se me hacía tarde, y me dejaba el autobús, y otra vez, quince paradas, más los cuarenta minutos. Pero ya ese si era, con el teléfono en el oído, me imagino. No, porque no había cobertura, ya cuando iba en el autobús, ya cuando ya iba en el autobús, o dependiendo, o por el chat, ella me decía, ¿por dónde vienes? ¿Qué tal el viaje? Y yo le decía, bueno, muy bien, pues claro, no le iba a decir, dieciséis, diecisiete paradas, no, no iba a decir, no, vamos bien, contentos, más te quiero ver, no doy la hora de llegar, pero esto también fue algo muy especial, porque yo decía, uy, si yo estoy viniendo acá, es porque en realidad, algo el señor tiene, porque diecisiete paradas, y la del autobús, es complicado. Y yo Madrid, y claro, y en verano, que aquí en verano hace mucho calor, y yo no conocía mucho Madrid, yo apenas estaba llegando, yo conocía la ciudad donde estaba, pero Madrid ya es muy grande, y no conocía, ella era la que me, era algo tan bonito, que ella el día antes, me hacía un mapa del metro, y me decía, mira, tienes que coger esta parada, a esta parada, luego te bajas de ahí, y coges otra línea, hasta llegar donde yo estaba, porque yo no conocía nada, por eso la primer vez, nos vimos en Toledo, porque yo no conocía, entonces ella me hizo, mira, para que estés más tranquilo, yo voy hasta allá, entonces cada vez, que yo iba a Madrid, ella me organizaba, entonces ella me organizaba, y así fue, fue esa vez, luego, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo, del trayecto, hasta Madrid era? más o menos, más o menos, era de, cuatro horas, cuatro horas, cuatro horas, más o menos, ida y vuelta, dos, por una hora, dos, una hora y veinte en el metro, y cuarenta minutos en el autobús, más o menos, de ida y otra de vuelta, entonces eso me tocaba, eso me tocaba hacer, entonces no nos vimos muchas veces, entonces ahí, esa primera vez que nos vimos, fue para conocer la mamá, porque yo quería conocer la mamá, entonces yo a ella le dije, porque yo había escuchado, que la mamá, era una mujer muy especial, y que era una mujer de Dios, bueno, todas, todos somos de Dios, momentito, especial dícese de qué, que era complicada, que era muy estricta, No, 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 era una mujer que, Amorosa, sí, sí, era una mujer, como línea directa con Dios, entonces yo dije, bueno, yo le dije a ella, mira, para que tengamos algo claro, yo quiero que conozcas mi familia, yo quiero conocer tu familia, pero entonces ahí vamos a ver, la voluntad de Dios, vamos a ver si vamos bien, entonces yo le dije, mira, si tu madre me ve, y si tu madre me gusta, si tu madre ve algo bueno, seguimos, pero si tu madre te dice que no, allí dejamos, porque yo ya venía con una experiencia, y que yo sé que una madre, lo que dice es de parte de Dios, y un padre igual, entonces yo, hablamos eso, al llegar, conocí a su madre, le llevó, le llevó un pan colombiano, que aquí es complicado encontrar los sitios colombianos, y él llegó con un pan colombiano a casa, y llegó a casa, y llegó a casa, y yo tengo un perro, tenemos ahora un perrito, tenemos un pincher miniatura, y a él no le gustaban los perros, bueno, es que no me crie con perros, entonces yo, por hacerme el amable, el perro está aquí, y el perro viene y me saluda, y yo le hago en la parte de arriba, ay, tan lindo, tan lindo, pero no lo toco, le hago por encima, tan lindo, tan lindo, tan lindo, tan lindo, así fue, porque yo me daba miedo los perros, porque yo tuve una mala experiencia, entonces, no era mucho de animales, entonces, ellos amaban a su perro, ellas aman a su perro, ahora yo ya lo quiero, pues ya tanto tiempo, no hay opciones, claro, no hay opción, entonces, ya ahí, ya conozco, saludo a la suegra, que ya ahora es mi suegra, entonces, no sé ella, qué le dijo a mi esposa, no sé ella, bueno, ese día lo estuvo también mucho rato, mi madre ese día le hizo arepas con queso, y estuvimos ahí compartiendo con él, y no fue mucho el tiempo, porque por lo que él decía, los horarios del autobús y del tren, de vuelta a la ciudad de él, que aunque son ciudades cercanas, el autobús sale hasta una hora, entonces, él más de una hora y cuarto, cuando venía a verme, y cuando vino a conocer mi mamá, no fue más de una hora, porque no le daba el tiempo, no se podía perder ni un minuto, no se podía, entonces estuvimos hablando, muy normal, o sea, muy normal, mi madre lo conoció, entonces, él se fue, y mi madre dijo, la verdad es que el muchacho me gusta mucho, es un muchacho muy maduro, es muy, la verdad es que, sí, tiene todo, todo, toda mi aprobación, y yo dije, si ya iba a haber la aprobación, ya, esto, esto va por otro, esto ya tiene más, va como serio, porque, porque yo, y además que yo siempre lo decía, y él también me lo decía, yo no estaba para estar molestando, ni jugando, o sea, era, era una relación de conocernos, pero con un, con un futuro, algo ya establecido, no vamos a, a conocernos, y ay bueno, si vamos a jugar, no, fue algo desde el principio muy, bueno, si nos vamos a conocer, es con un propósito, porque, yo le decía, yo no estoy para perder el tiempo, y decir, bueno, conozco a uno, conozco a otro, no, porque, yo hasta ese momento, trabajaba, estudiaba, viajaba, entonces, y gracias a Dios, dio me la oportunidad, de disfrutar cada una de mis etapas, al máximo, entonces, yo estaba en una etapa, ya decir, bueno, si nos vamos a conocer, es para algo en especial, no para estar jugando, como que yo ya no, eso yo no tengo nada, para estar jugando así, mis videos, sino entonces, eso también ayudó mucho, a las cosas, llevarlas como muy claras, y muy, muy, muy sólidas, en el hecho de decir, bueno, ya a mi madre, le pareció, entonces vamos a seguir orando, y vamos a seguir conociéndonos, a ver cómo va esto, cómo va saliendo, si luego, entonces ya conocí la madre, me faltaba por conocer al suegro, y me faltaba por conocer a los cuñados, entonces, cada uno, era una horita para cada uno, claro, entonces luego ella fue, y conoció a mi familia, en mi familia apenas la vieron, mi familia, contentos, felices, me dijeron, esa es, esa es, me dijeron mi familia, estuvo muy contenta, ella también fue, participó, estuvo con ellos, y mi familia, me pusieron a la sogra por whatsapp, porque en ese tiempo, mi suegra estaba por, en Colombia, y yo estaba así, en el salón, con toda la vergüenza, ahí sí fui tímida, con toda la vergüenza del mundo, en medio de una familia, porque ellos son muy grandes, ella es una familia muy, ya estaba la tía, la prima, los primos, y yo ahí sentada en medio, de todos, vea que saluda la mamá, y luego yo le pongo el móvil, y le digo, mira mi madre, te quiere conocer, entonces yo le pongo allí, y ella, empieza a hablar con mi madre, ahí tímida, entonces mi madre luego, pasó la tarde, ella se fue, luego mi madre me dijo, hijo, pues yo la verdad, siento algo muy bonito, y mi madre, que me diga esas cosas, y en ese momento, en esa etapa que estaba pasando, yo dije, uy señor, esto, esto es de Dios, entonces mi madre me dijo, bueno vamos a conocerla más, pero a mí la muchacha me gusta, vamos a conocerla más, entonces, pasó el tiempo, luego yo fui, donde el papá de ella, no ese día, yo si estaba asustado, yo si fui, yo si estaba asustado, entonces ya iba a conocer al papá, y fui, le dije, que le llevo, me dijo, no pues llévalo unas fruticas, yo fui, le escogí las mejores frutas, le llevé sus frutas, entonces yo ahí, ya estaba más tenso, ya estaba más tenso, porque ya era el suegro, entonces yo estaba más tenso allí, pero fue algo también muy bonito, porque ahí, él también es del valle, y empezamos ahí a hablar de fútbol, empezamos a hablar del trabajo, entonces se dio esa charla, se dio, entonces luego cuando yo ya me voy, entonces él ya habla con mi esposa, ella comienza a hablar con ella, entonces allí. Entonces bueno, mi papá es un hombre muy serio, pero aunque es muy amable, pero la gente cuando lo ve dice, uff, es que el hermano Jaime es como muy serio, entonces cuando él se va, yo le pregunto, papi, ¿qué tal te pareció Steven? Y se puso a llorar, y yo dije, papi, ¿pero por qué llora? ¿Por qué estás llorando? Dice, es que me parece un muchacho muy especial, ese, ese, llorando me lo dijo, entonces a mí me dio como, y yo dije, ay Dios mío, está la cosa complicada también, porque yo decía, a mi papá no le va a gustar, mi papá no le gustaba a ninguno, entonces cuando, cuando se puso a llorar y me dijo, yo dije, pues la verdad es que, solamente falta el filtro de mi hermana, que, que eran como las tres personas que yo decía así, como que a ver qué, y, y también fue muy bonito el, Luego ya después de allí, ya los vimos con los cuñados, y los cuñados compartimos también, y la verdad que todo, todo salió muy bien, entonces ahora ya, ya ahora ya comenzó ya ese transcurso, bueno, ya ahora ya pensar, fue muy poco tiempo, todo se dio muy poco tiempo, entonces ya ahora ya se pensó en, bueno, qué va a pasar allí, entonces allí, hubo un pequeño inconveniente de la historia, la historia ya iba muy bonita, pero pasó algo. No, es que tranquilo, en todas las historias eso pasa, y si ustedes no lo cuentan, se lo preguntamos, porque así es la vida real, no es solo color de rosa. Y en realidad, es ahí donde, donde uno puede ver la mano de Dios, de una manera mucho, mucho más, como más palpable. Antes de ir ahí, quería decirles a ustedes, esta historia, hay muchos detalles que uno, alrededor de la historia, puede poner a un lado, y a nuestros invitados, les pedimos que, lo que ustedes sientan, compartir, está bien, pero sepan que, su historia, está impactando, ahorita mismo, tenemos casi 300 personas, luego ustedes van a ver, que esto va a subir, a un número mayor, y los mensajes que recibimos, después de la historia, es que a alguien, algo que ustedes digan, algo que ustedes vivieron, que ya pasaron, va a alimentar su fe, para tomar mejores decisiones, cuando estén en el mismo lugar, en el que ustedes están, así que, muchas gracias, muchas gracias, porque, porque creo que aquí hay algo, que vamos a aprender. Amén, entonces, en esa parte, esa parte es muy importante, que esa parte, nos lleva al fracaso, o nos lleva a la bendición, y a la voluntad de Dios, tomar una buena decisión, la clave es tomar buenas decisiones, y hacer la voluntad de Dios, entonces, en ese tiempo, en ese tiempo, no sé qué fue lo que pasó, pero en ese tiempo, yo empecé a pensar muchas cosas, bueno, será que, ahí llegó el, será que sí, entonces, llegó el, será que sí, la duda, claro, la duda, y comenzó, el pasado a llegar, nuevamente, entonces, ahí empezó el pasado, y el querer como que, ay, el por qué, entonces, empezaron esas cosas del pasado, a llegar a mi vida, entonces, yo le dije a ella, una vez, y le dije, mira, yo creo que, no te quiero hacer daño, yo no te quiero hacer, la palabra que es muy típica, no te quiero hacer daño, a mí me, me pasaba por aquí esa palabra, el problema no eres tú, soy yo, no, yo le respondí cuando él me dijo, yo no te quiero hacer, y le dije, no, no, a mí no me vas a hacer daño, no te preocupes, entonces, claro, yo le digo eso, porque yo estaba pasando, yo estaba pasando algo personal, en que en ese momento, no sé por qué, ese mes, para mí, fue un mes muy difícil, donde llegaron recuerdos, donde llegaron, claro, nostalgia, será que estuviera tomando la decisión adecuada, porque no había pasado mucho de lo otro, entonces, llegó ese pasado otra vez a tocar, entonces, yo dije, ah, señor, ahora qué hago, y el señor ya me había hablado, por muchas maneras, de que no era la voluntad de Dios, que siguiera, que iba bien, entonces, empezó eso, entonces, ese día, yo le dije a ella, eso, iba de camino al trabajo, iban a ser las tres de la mañana, iba a mi casa, ya después del trabajo, entonces, yo le, antes de eso, yo le había mandado, yo le había mandado un audio, primero le había llamado, y luego, le mandé un audio, ya estaba tarde, entonces, yo luego, al mandar ese audio, me puse a llorar, y no sé por qué me puse a llorar, y yo, no, la embarré, perdí a esta mujer, entonces, bueno, yo, cuando, yo ya lo veía raro, yo cuando hablábamos, ya lo notaba raro, entonces, cuando él me llama, yo lo noto raro, y cuando él me manda el audio, yo en ese, nosotros empezamos a conocernos en enero, y esto más o menos pasó como a raíz de abril, mayo, entonces, claro, desde enero a esa fecha, nosotros hablábamos mucho por teléfono, entonces, yo, en ese, o sea, trabajaba y estudiaba, entonces, el tiempo del estudio, la universidad, yo lo dedicaba para hablar con él, por teléfono, entonces, las asignaturas que tenía que aprobar, las estaba dejando un poco, así como, como en stand-by, porque hablábamos mucho, cuando yo salía del trabajo, entonces, ya la universidad estaba un poquito más así, tranquila, entonces, cuando él me dice esto, a mí me enfada, el hecho de decir, Dios mío, voy a perder este semestre, y no me resultó esto nada, y yo decía, no puede ser, mi frustración era decir, cuatro meses hablando con este muchacho, voy a perder el semestre de la universidad, perdí al muchacho, entonces, yo me frustré mucho, yo dije, no te preocupes, a mí no me haces daño, gracias por decírmelo, porque realmente, te lo agradezco, porque así no, no vamos en una dirección, para que luego, esto quede nada, yo te lo agradezco, entonces, yo dije, este es el momento de ponerme las pilas, antes de perder el semestre, entonces, yo me meto a esos 20 días, a estudiar, y no a volver a coger el móvil, como antes, yo era muy, no sé mucho, ahí está todo el tiempo en el guasán, y entonces, yo dije, esto fue, entonces, ahí él, sigue su hijo. Entonces, ahí, después de eso, al otro día, yo llamo a mi madre, y mi madre me pregunta, ¿cómo vas con la chinga? ¿Cómo vas con Carolina? Y yo, no madre, pues nada, me dijo, no me diga, aquí ya no están hablando, y yo, pues sí madre, me dijo, pero ella le va a decir una cosa, y se lo digo en el nombre de Jesús. Y yo en un momento tuve que decirle al señor, bueno señor, si yo me he guardado para ti, he sido una joven que ha estado siempre en tu camino, enséñame a aprender a esperar. Gracias.